En conferencia de prensa, el jefe de la segunda macro región norte, general PNP, Max García Esquivel, informó sobre la incautación de equipos celulares de dudosa procedencia, así como también de material de cómputo que serviría para la ilícita liberación de IMEI de equipos telefónicos robados a ciudadanos. En un centro comercial, se han encontrado todos estos celulares que deben pertenecer a diversos ciudadanos que vienen siendo víctimas del asalto y de la sustracción de sus teléfonos celulares. Normalmente en este centro comercial donde se ha habido intervenciones, ocurre que aquí normalmente adquieren, compran los celulares que son productos de robo. Luego de esto, utilizan estos equipos, estos equipos de cómputo que han sido incautados, para modificar el código IMEI y proveer el poder. La pregunta es... No es una pericia, nosotros hemos encontrado aplicaciones y software justamente que sirven para ese tipo de modificaciones del cambio o la alteración del IMEI. García Esquivel manifestó que los operativos en la región Lambayeque seguirán dándose y será él quien los lidere. Además que se ha podido observar que el horario de mayor accionar delincuencial es entre las 3 y 5 de la tarde, advirtiendo a la ciudadanía a tener cuidado y estar alerta en todo momento. Finalmente exhortó a la población a denunciar cualquier ilícito por parte de delincuentes y exigir un mayor compromiso de la policía.